¿Qué tal amigos? Mi nombre es Franco Loaiza, soy organizador del Game Pro Tour 2019 que se realiza este 14 y 15 de diciembre en Metro de Cerro Colorado. Bueno, en el evento vas a poder encontrar una serie de actividades, tanto videojuegos, cosplay, robótica, escultura fantástica, juegos de mesa. Vas a poder encontrar el concurso de bandas sinfónicas, la hora del código y ahí una demostración de K-pop. Entonces el evento tiene alrededor de 16 torneos de consola y de videojuegos de PC como 14 actividades distintas y a la vez paralelas. Todas las actividades que se encuentran dentro del evento, el 60% de ellas son totalmente gratuitas. Tenemos dos invitadas especiales que es Umihiu, una cosplayer de Lima reconocida y streamer ahora último. Han dado el premio de streamer del año y tenemos a Fer Alba, una streamer y cosplayer reconocida también de Arequipa, pero que radica ahora en Lima. Ellas vienen como invitadas. Recuerden que tenemos el torneo Starcraft que tiene mil soles de premio y viene gente de Cusco, de Tazna, de Puno, de Juliaca a jugar el torneo aquí en Arequipa. Sobre todo nos gustaría hacer la invitación y que tengan en cuenta que el evento es un evento netamente familiar. Nosotros somos auspiciados por el Ministerio de Cultura, lo que nos permite llegar a toda la familia y que ellos no consideren que solamente somos un evento de videojuegos, sino también somos un evento que se dedica a difundir la cultura pop y parte de la cultura popular. Entonces están totalmente invitados. Los esperamos este 14 y 15 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en Metro del Cerro Colorado. El evento es dos días con tu sola entrada y vas a poder disfrutar de todo. Recuerda que en Arequipa jugamos en familia. Gracias.